Hola, bienvenida a Mundo Dinamo, ¿cuál es tu nombre? Sofía es mi nombre Sofía, oye, ¿de dónde vienes tú? De La Serena ¿De La Serena? Claro Buena, ¿es tu primer salto? Sí, me trajeron de sorpresa ¿De sorpresa? Súper nerviosa Pero contenta, muy contenta Bueno, bueno, espero que disfrutes tu salto, ¿vale? Gracias Bye ¿Qué hora? Sí, hola ¿Me tiene una más, cierto? ¡Dale una! ¡Dale dos! ¡Dale tres! ¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo estuvo tu salto? Súper bueno, muy recomendado ¡Ay, me encantó! Como que cosas del oficio Pero súper bueno Sí, a veces hay algunas personas que sellan una medalla para la casa Lo vale, lo vale totalmente la pena Bueno, ¿lo volverías a hacer? Sí ¿Sí? Muchas veces sí Bueno Me alegro mucho que hayas disfrutado tu salto Y espero que vuelva algún día, ¿vale? Muchas gracias Vale, vale ¿Algún saludo a alguien? Sí, agradecerle a mi pareja que me regaló esta experiencia tan bonita ¡Ay, qué linda! ¡Ay, qué linda! ¡Ay, qué linda! ¡Ay, qué linda!